Bien, mi Ortiz, en esta ocasión, esto lo va para usted. Desean mis amigos, somos tus amigos, por toda la vida, te seremos fiel. Mi esencia halagada, y muy superada, casi mi fortuna, conmigo es gasté. Hubieron problemas, de mi economía, por un corto tiempo, desaparecí. Y aquellas palabras, que tanto decían, ahora me doy cuenta, que no eran así. Los andres, esos amigos, que no decían. Que en las buenas y en las malas, conmigo estarían. ¿Qué cosas tiene la vida, todo era mentira? Porque de mí se dejaron, cuando yo caía. Y solo me quedó uno, que no es un reír. Y solo me quedó uno, por toda la vida. Si señor, es lamentable el caso, comprender, cuando se hace leña de árbol caído. Oye Rubén, mucho cariño, mi hermano. Oye Rubén, mucho cariño, mi hermano. Oye esa guitarra. Hola y mil mujeres, me di compañía, me daban placeres y me divertía. Producto de todo, lo que yo tenía, pero en realidad, nunca fueron mías. Escuchen señores, es la triste historia, que por este medio, hoy escando yo. Es algo ficticio, es un realismo, de algo muy serio, que me sucedió. Los amigos y mujeres que me divertían, todo me lo celebaban cuando yo tenía. Pero al verme en decadencia, todos los perdía. Y solo me quedó uno, por toda la vida. Y solo me quedó uno, por toda la vida. Y solo me quedó uno, por toda la vida. Y solo me quedó uno, por toda la vida.